¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Mi señor empresario Se desacabó el corrido Tiene el nombre de la empresa A la que han perdido el estilo Si se canto en mucho gusto Se llama ya que es cariño Ahora siento un regalo Porque lo han analizado Déjenme en la contraseña Y vayanse con cuidado Tiene la regla y la blanca Y aunque hay demás y nadie ¡Vamos! 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 ¡Vamos!